vamos a las obras y contamos lo que hacemos y explicamos detalles y explicamos muestras y todo eso tiene una retroactividad bastante buena y la gente nos está dando mucho valor. Sí, porque nos acercamos a la gente, nos acercamos y esas personas se sienten identificadas con sus cosas, con sus proyectos, y dicen, ay, ¿por qué no? Si mi casa era igual, si mi casa era igual que esta. Porque a lo mejor ven la foto acabada y dicen, esto ni en mis sueños lo puedo tener, pero ven como era antes y dicen, si mi cocina es exactamente igual que esa, por ejemplo. Y nosotros creemos que la arquitectura es algo más cotidiano y un poco reivindicamos esa idea casi del arquitecto de cabecera, como el médico de cabecera, que te puede solucionar muchas cosas y que cualquier persona debería tener acceso a un arquitecto, igual que debería tener acceso a un psicólogo o a un médico, son cosas fundamentales. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de CEPI en Ibarno, y hoy tenemos la suerte de tener para nuestra Arquicafé a Marta Fernández e Iván Valero. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Pues nada, nos gusta empezar estos Arquicafé un poco por el principio, ¿no? Y preguntaros un poco por vuestra etapa en la escuela, algún recuerdo que tengáis, algún profesor que os haya marcado, contadnos. A ver, pues a ver, nosotros, bueno, yo en mi caso estuve estudiando en Valencia, en la Escuela de Arquitectura, y luego terminé la carrera en Madrid, y bueno, tuve un profesor que la verdad que para mí me enseñó muchas cosas, se llamaba Juan Baranda, con él hice parte de, fue mi tutor del proyecto final de carrera, y la verdad que para él marcó un antes y un después en la arquitectura, para mí, porque la verdad que él sentía la arquitectura, él sentía lo que era hacer un proyecto, y todo era con mucho cariño y no veía el más allá de lo que a veces la arquitectura, la arquitectura tenía varios caminos y esta persona era, quería realizar estos proyectos con el corazón, y eso la verdad que me marcó mucho. ¿Y tú, Iván? Yo he tenido dos formaciones, la verdad que muy diferentes. La mitad de mi carrera estudié en la Universidad de Alicante, que es, bueno, sobre todo en los años que yo empecé, en 2003, era, bueno, aún sigue siendo, pero bueno, en aquel momento yo creo que era aún más transgresora. Era una escuela donde se enfatizaba mucho el desarrollo de la creatividad y de las, de las posibilidades más allá de la arquitectura tradicional. Y fue un estímulo alucinante en aquellos años. Recién llegado del instituto empezar con algo así tan diferente y tan poco esperado. Y es, hay, hubo muchos profesores, Pencho y Tachinchilla, Torres Nadal, hubo una cantidad de profesores que se juntaron ahí, una especie de maravilla que duró unos años, y que fue súper estimulante. Y después terminé la carrera en la Universidad de Barcelona, que era otro, otro sistema totalmente diferente. Entonces he vivido de dos vías culturales muy diferentes. Y ahí pues aprendí como un poco más la profesión propia del arquitecto, de cómo aplicarlo, de cómo hacerlo más, más llevar al día a día y a la materialización de las cosas. Y también tuve muchos profesores que me marcaron mucho. Seguramente por destacar a uno, porque tuve así como más empatía, sería como Tomeu Ramis de Flexo Arquitectura. Porque después también tuve muy buenas relaciones, después estuve también colaborando con ellos en algún proyecto y la verdad es que los admiro mucho como trabajan. Y a día de hoy, cada vez que voy a Barcelona paso a verlos, y seguramente por destacar a uno sería él. Ah, mira, no los conocía. Me los apunto. Pues búscalos porque hacen cada cosa que... Me los apunto. Yo los recomiendo mucho. Buena mezcla, Chinchilla y Torres Nadal, ¿no? Sí, no, aquí era un espectáculo, la verdad. Muchas veces yo llegaba a mi casa los viernes y decía no sé si he entendido algo, si sé lo que estoy haciendo, pero luego quedaban muchas cosas ahí, la verdad. Muy bien. Y contanos un poco vuestro bagaje profesional, cómo en qué estáis metidos, cuál es vuestra marca o vuestras marcas. Vale, a ver, ahora mismo tenemos varias marcas. Está, por un lado, Banda de Estudio, que es donde principalmente han recibido muchos proyectos en lo que es México. Ahora estamos también muy enfocados a Rodes Arquitectura, que principalmente son reformas integrales de vivienda en la zona de Alicante, Valencia, y bueno, y de vivienda unifamiliar también. Y bueno, hacemos mucho lo que es coger una vivienda y transformarla entera y darle una vuelta a los proyectos. Eso es básicamente lo que ahora mismo estábamos concentrados. Y sí que es verdad que ahora con la pandemia, con el COVID, pues todo el mundo pasa más tiempo en sus casas, quiere estar más cómodo en sus casas y adaptarlas para esta nueva etapa y esta nueva forma de trabajar y de vivir. Entonces, ahora mismo pues estamos inmersos un poco en todo este mundo. Entonces, ya la localización con México habéis reducido un poco. Ahora, en general, ir a México parece complicado, tanto por la pandemia, pero también por el clima político y un poco por la situación económica. Entonces, Marta estuvo trabajando muchos años en Bélgica y hizo una carrera bastante interesante ahí. Y yo hice algo parecido en esos años en México y desarrollamos muchos proyectos y circunstancias de la vida coincidió que los dos decidimos que en el mismo espacio temporal que teníamos que volver a casa, volver a Alicante. Y lo hablábamos, encontramos la oportunidad y encontramos un nuevo nexo para crear un nuevo camino juntos, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque es guay, ¿no? Parecen carreras calcadas, pero muy paralelas, aunque sean en distinta ubicación, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Uno en Barcelona, otro en Madrid. Uno en Bélgica, otro en México. Eso es, sí, sí. Y luego es eso lo que dice Iván, que nos pusimos como... Con telepatía decidimos volvernos a Alicante y sacar todas sus ideas que él tuvo en México, todas las ideas que yo tuve en Bruselas. Y aquí estamos maximizando y desarrollando un poco nuestros proyectos conjuntos. Oye, tengo en la sala de espera Olimpia. ¿Eso que es otro dispositivo vuestro o algo? No, es mi madre. ¿O la metemos en la conversación? No, mejor que no. Vale, vale. Luego también hay que destacar que nosotros también estudiamos juntos en el colegio. La universidad, en la escuela no estuvimos juntos, pero sí que en el colegio, desde, no sé qué años teníamos, desde los ocho hasta los dieciocho, estuvimos compartiendo también pupitre. Eso es. Qué guay. Contadnos algún proyecto del que estéis más contentos, más orgullosos o que creáis que tiene algún valor especial de, yo qué sé, sostenibilidad o creatividad o yo qué sé. El mercado, ¿no? Sí, bueno, hay un proyecto que es paradigmático de una forma de trabajar y también de una forma de entender la arquitectura en México. Son cosas que en realidad sólo podrían pasar allí. Y que es un proyecto que tiene una historia muy divertida, que casi la historia es mucho más interesante que el proyecto en sí. Porque, de hecho, la historia es la historia de un fracaso de un proyecto y cómo la agilidad y la capacidad de adaptarse al nuevo contexto crea un proyecto totalmente diferente y lo hace posible. Y es el mercado de la purísima. En un barrio bastante conflictivo, el periférico de Ciudad de México, nos encargaron de reformar un mercado. Encargaron dos proyectos de los mercados. A Mauricio Rocha, que son uno de los mejores arquitectos mexicanos ahora mismo, con Gabriel Echegarray, el mercado principal de Iztapalapa. Y a nosotros nos encargaron como el mercado, uno más pequeñito. Y fueron dos caminos similares. Fue muy estimulante porque trabajamos de la mano con unos arquitectos muy potentes. Hicimos un proyecto, lo presentamos, se aprobó, se planteó toda la licitación. Estaba a punto de empezar las obras de construcción. Y con todo ello, a punto de empezar, en la última presentación pública de los locatarios, que habíamos trabajado en relación durante mucho tiempo, tengo una foto que hice de mi pantalla del portátil con la gente detrás. Era un poco en plan, bueno, ya nos van a probar esto. Y de forma sorprendente hubo un giro de guión y los locatarios votaron en contra del mercado, que ya no querían el mercado. Ni este, ni el nuestro, ni el de Mauricio. Entonces, lanzaron unos argumentos que no tenían sentido. Yo estaba súper descolocado. Y entonces, ya un poco hablando, competí con algunos de ellos, con los que tenían más relación. Entendí que un poco, también hay movimientos políticos y demás, pero en general tenían un cierto miedo, que además, cuando conocen un poco México, es un miedo bastante fundado, a que si salían de su puesto para la construcción del mercado, cuando volvían, igual lo ocupaba otra persona, o ya ese puesto no existía, o cualquier cosa. Entonces, les entró ese miedo, y entonces se plantaron a que no querían salir para empezar las obras. Pero aún así, querían un mercado. Y eso estaba claro, y el mercado hacía falta. Entonces, el mercado principal se paró, pero nosotros le dijimos, darnos dos días y vamos a traeros otra idea. Y entonces nos pusimos a trabajar, el mercado era relativamente pequeño, y se nos ocurrió una forma de construirlo y dijimos, mira, un mercado al final es una fachada ligera, una cubierta ligera, mucha luz y mucha ventilación. Tampoco tiene mucha más exigencia. Y entonces, pensamos la posibilidad de construir el mercado por encima del mercado existente. Y planteamos esa idea de que podemos construir una fachada delante, una fachada detrás, construir unas vigas gigantes de lado a lado por encima del mercado, y cuando el mercado se hubiera construido entero, ya se desmontaba el techo antiguo, la fachada antigua, y los locatarios quedaban en su mismo puesto sin haber dejado de trabajar un día, y de repente estaban en el mercado nuevo. Y esa historia, pues, nos la compraron, tuvimos que rehacer el proyecto a toda velocidad, con los ingenieros que nos llamaban locos por haber hecho una estructura así de enorme, pero era posible. Y entonces se empezó a hacer, y bueno, se construyó, y fue exactamente así. El proyecto, al final, tiene sus gracias, es bonito, pero tiene una lógica más industrial, por la forma, y es eso. Al final se construyó ese mercado, seguramente no es el mercado ideal, no es el que nosotros diseñamos al principio, pero es el único mercado posible, y desde entonces no se han reformado más mercados en la ciudad, porque siempre hay muchos problemas de este tipo, y bueno, con ese regate, ese movimiento, fuimos capaces de llevar a cabo un proyecto que seguramente de otra forma no hubiera sido posible. Muy bien. ¿Cómo está la vida para dos jóvenes arquitectos, hoy en día, para sobrevivir? Está complicada, pero la verdad que nosotros, creo que hemos trabajado mucho los dos, nos hemos ido fuera para aprender, hemos vuelto con mucha energía, y yo creo que si puedes y le pones mucho esfuerzo, y haces las cosas con pasión, al final van saliendo. Es complicado, pero vamos, si al final haces lo que te gusta, pues al final, con que te dé la vida, con que te dé lo mínimo para vivir, pues eso ya, el resto da igual, sigues haciendo lo que más te gusta. Sí. Es un poco, es un poco nuestra filosofía, yo creo. Trabajamos porque nos gusta, hacemos las horas que haga falta porque nos gusta, y queremos que el proyecto quede perfecto, y luego, pues si podemos comer, pues ya, y pagar nuestro alquiler. Pero sí que es verdad que, que España, pues por ejemplo, ha pasado tiempos muy difíciles, por eso estuvimos fuera, y, y nada, y simplemente demostrar que podemos, y seguir adelante. Muy bien, bonita. Somos una, una de las generaciones que yo creo, que más ha sufrido, esta crisis, porque empezamos a estudiar, 2003, cuando la bubuja aún estaba creciendo, cuando, cuando todo era euforia, y desmesura, y decías que estudias arquitectura, y ya todo el mundo decía, ah, pues vas a ser rico, ah, pues no sé. Y cuando, y cuando terminamos, ese mundo había desaparecido completamente, y, y entonces, toda esa historia que nos habíamos creído, de que, si te esfuerzas y trabajas lo consigues, y, y cada generación vive mejor que la de sus padres, y, y todas esas historias, nos dimos cuenta que en nuestro caso era mentira, que nos, nos habían engañado. y, cuando terminamos, la, estaba destruido todo, no, no había posibilidad de ser arquitecto, en el mejor de los casos podías trabajar para otro arquitecto, pero eso, era para, de hecho, bueno, yo trabajé en un par de estudios, y solo por aprender, y, y ahí que estuvimos, hasta que, bueno, yo conseguí la beca, en una beca, en Bruselas, en un estudio, y ahí estábamos yo, y 200 españoles más, y, y los estudios de Bruselas se peleaban por tener un español, en su estudio, porque, trabajábamos las horas que hiciera falta, y, por poco, pero, nosotros buscábamos eso, experiencia, y, y, y tener algo, tener algo. bueno, la, la, la precarización de la profesión es algo que, que aún arrastramos, y, y lo vemos, y, y tenemos que competir con gente que, que regala los proyectos, y que, y, y nos cuesta mucho hacer entender a la gente que nuestro trabajo cuesta dinero, y, y es algo que, que seguimos arrastrando, pero, también es cierto que, ahora hay, vías de oportunidad, que cuando, cuando terminamos la carrera y tuvimos que, cada uno buscarnos el camino, eso ni siquiera existía. Entonces, pues bueno, poco a poco se va regenerando, un poco ese, ese tejido, pero, pero vamos, seguro que nunca volverá a ser como, como era antes. No, eso, eso no volverá. Y ya veremos si algún día llega a ser digno, que, que eso estaría por ver también. Crucemos los dedos, crucemos los dedos, honorarios, dignos. Eh, como veis el tema, ya sabéis que nosotros damos cursos de identidad digital, y productividad y tal, como veis el tema de la identidad digital para un arquitecto. ¿Cómo lo planteáis vosotros y cuál es la importancia que creéis que tiene? Pues, importantísimo, la verdad, al final es nuestro, es nuestro día a día, nos hemos, bueno, hemos comprobado que, que el día a día y lo que hacemos y mostrar nuestros trabajos, es algo que a la gente le, le encanta verlo, el, eh, es un tema cercano, creo que es algo que, que la gente desde su casa, lo ve en las, las redes sociales, y, y dice, ay, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no me lo puedo hacer? Entonces, les, les animas a cambiar, a crear un proyecto para su casa, o, o para una clínica, o para una bolera, no sé, hablo un poco de los proyectos que tenemos un poco en mano. Oye, una bolera mola, eh. Sí, 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 o, por ejemplo, una clínica de fertilidad que vamos mañana también para verla, pues bueno, surgen, surgen oportunidades, y eso sí, hay que ser muy constante, hay que ser muy constante, y el material, seleccionarlo bien, no, no importa cualquier cosa, eso yo creo que es algo también importante, no, no es hacer una foto inclinada sin más y publicarla, o, o, hemos valorado también la importancia de que, porque hasta hace nada no teníamos fotógrafo, y nuestras fotos eran todas de móvil, y, y bueno, desde hace un par de años ya contamos con, con profesionales, que es, en este caso es Germán Cabo, que, que fotografía todos nuestros proyectos, y, y la verdad que estamos encantados con él, y, y, y muestra, al final es nuestro portfolio, lo que hacemos cuando alguien nos busca, es decir, mirad lo que hacemos, claro, sí, 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 hombre, nosotros, vemos que tiene mucha importancia, y por supuesto, que te pueden llegar clientes por ahí, desde luego, claro. Ah, muchísimo, muchísimo. Es que, estaba también esta, esta idea del arquitecto, que estaba un poco, por encima del bien y del mal, y que, su forma de comunicarse era, pues, tenías que salir a la revista, su existencia, y poco más, y entonces tenía que ser un, un ensayo cada, cada obra, claro, eso, eh, con el mundo, la era digital, cada vez tiene menos sentido, y, y desde que está Pinterest, y Whatsapp, y las imágenes se comparten a una velocidad brutal, mantenerse en ese estrato, al margen de la sociedad, es absurdo, es absurdo de normal, y más en un contexto de, de esta precariedad que hablábamos antes, en lo que, tenemos que seguir hablándonos cada día de esto. Entonces, nosotros no tenemos una técnica clara, vamos como aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, pero sí que, esta cultura un poco más pop, de, de explicar lo que hacemos, y, y contarle a la gente, cuál es nuestro día a día, nos hemos dado cuenta que gusta, y, y entonces, vamos a las obras y contamos lo que hacemos, y explicamos detalles, y explicamos muestras, y, y todo eso, tiene una retroactividad bastante buena, y, y la gente nos está, también, dando mucho, mucho valor a eso. Sí, nos acercamos a la gente, nos acercamos, y esas personas se sienten identificadas, con sus, con sus, con sus, y dicen, ay, ¿por qué no? Si mi casa era igual, si mi casa era igual que esta, porque a lo mejor ven la foto acabada, y dicen, esto ni en mis sueños lo puedo tener, pero, ven como era antes, y, y dicen, si, si, si mi cocina es exactamente igual que esa, por ejemplo. ¿Estos chicos me lo hacen? Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, ¿hacia dónde creéis que va la arquitectura, o hacia dónde queréis que vaya? Me he cascado esa pregunta últimamente, al final, y me quedo tan a gusto. Bueno, mira, justamente, ayer, le dieron el pitch que era la cartón y basal, y, yo creo que sí, un poco parecido al que hubo hace unos años con Aravena, son, como mensajes, desde mi punto de vista, positivos, de hacia dónde debe ir la arquitectura, ¿no? La arquitectura, durante mucho tiempo, había sido una especie de objeto de lujo, y, y eso es algo que he tenido, sobre todo, aquí no tanto, pero en México sí que me costaba mucho, porque, ahí, la estratificación social es aún más clara, y, sí que, estaba muy asumido que un arquitecto, sólo, sólo podía necesitar a alguien con mucho dinero, y, y nosotros creemos que la arquitectura es algo más cotidiano, y, y un poco reivindicamos esa idea casi del arquitecto de cabecera, como el médico de cabecera, que te puede solucionar muchas cosas, y que, y que cualquier persona debería tener acceso a un arquitecto, igual que debería tener acceso a un psicólogo o a un médico, son cosas fundamentales, porque la arquitectura construye relaciones sociales, construye relaciones familiares, construye relaciones económicas, y, eh, hay, hay muchos, mucha gente en el mundo que te está como dando mensajes, y te, te, te regala, una masterclass gratuita de cómo convertirte en decorador en 30 minutos, y esas cosas, que, que mucha gente entra a eso y se piensa que sí, pero, pero, nada más lejos, nosotros hemos estado formándonos muchos años, hemos leído muchísimos libros, hemos experimentado con muchísimos proyectos, hemos, hemos explicado muchas veces, entonces, cuando asesoramos a alguien, eh, hay un montón de conocimiento detrás de, de cada una de esas decisiones, y, y nosotros reivindicamos mucho esa necesidad del arquitecto como alguien que soluciona problemas. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y, la verdad que es un poco, que es esperanzador el mensaje, yo lo veo más esperanzador con Lacaton y Basal que con Aravena. Bueno, Sí. Pero, a ver. Pero bueno, lo de Aravena también fue un cambio de paradigma, que, que seguramente han propiciado que hoy, este en Lacaton y Basal. Sí, además era el presidente del jurado, ¿no? Y Aravena. Pues nada chicos, ha sido un placer, y, y suerte para esta tarde. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Gracias.